Como convencionistas del exterior, residentes en el estado de Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, enviamos un revolucionario saludo a nuestro partido, el FMLN, en el 40 aniversario de su fundación. Al mismo tiempo, enviamos un homenaje a todas las mujeres y hombres que ofrendaron su vida por este gran proyecto revolucionario. En el 40 aniversario, reafirmamos nuestro continuo apoyo a nuestro partido, como también a nuestra comunidad, y donde haya un salvadoreño, estaremos ahí listos y preparados juntos en esta lucha. Serán 40 años más de lucha y muchos más. ¡Que viva el FMLN! ¡Que viva! Compañeros y compañeras militantes del FMLN, mi nombre es Ángela Zambrano. Tuvo el honor de ser la primera coordinadora nacional de CISPES hasta la firma de los Acuerdos de Paz. El día de hoy, me uno a los compañeros y compañeras de CISPES para enviarles un saludo caluroso, solidario y revolucionario en el 40 aniversario del FMLN. Por los últimos 40 años, CISPES ha acompañado al FMLN y al pueblo salvadoreño en su lucha por la democracia y por el socialismo. Su lucha es nuestra lucha y gracias por hacernos parte de su revolución democrática. ¡Que viva el FMLN! ¡Que viva el pueblo salvadoreño! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Buenas, soy Samantha, directora de programa con el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador CISPES. Desde 1980, nuestra organización viene acompañando al pueblo salvadoreño en su lucha heroica por la justicia social y económica. Para varias generaciones de CISPES, el FMLN ha servido como un referente importante para entender la coyuntura nacional, las luchas sociales en los diferentes periodos históricos y para definir las necesidades en torno a la solidaridad internacional. Hoy celebramos, junto a ustedes, 40 años de desafíos, triunfos, derrotas, retrocesos y avances, siempre con la firme convicción de construir una sociedad mejor, con justicia y equidad. Teniendo siempre en nuestra memoria a todas aquellas personas que ofrendaron su vida para construir una sociedad en donde quepamos todas, todos y todes. ¡Viva el FMLN! Buenos días. Desde un lugar emblemático de Milán, Italia, queremos enviar un gran saludo, ya que el próximo 10 de octubre de 2020, nuestro gran partido de FMLN estará cumpliendo 40 años de luchas y victorias. Pero no solo luchas y victorias, también han sido derrotas, aciertos y desaciertos. Y siempre con la firme convicción de construir una sociedad con igualdad, con equidad. Y también estos 40 años representan la lucha de personas que ya no están con nosotros acá y que ya se nos adelantaron y que están siempre con nosotros espiritualmente. A todos aquellos que cayeron en combate, decirles que estamos en esa gran lucha de construir siempre, siempre una sociedad con justicia social y con equidad. Así que, FMLN, feliz cumpleaños, hoy, mañana y siempre. Compañeros y compañeras, reciban ustedes un saludo fraternal y revolucionario de la Federación Nacional de Mujeres Peruanas. Todas somos Micaela. Estoy orgullosa de celebrar junto a ustedes los 40 años de luchas y victorias del pueblo salvadoreño. Que viva el FMLN, que viva El Salvador, que vivan los pueblos del mundo. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Buenas, me llamo Leonardo Flores y en nombre del Foro de Sao Paulo de Washington DC, Maryland y Virginia, Estados Unidos, quiero enviar mis felicitaciones al Frente Farabundo Martí para la liberación nacional en su 40º aniversario. Son 40 años de lucha, de resiliencia, de victorias, de ser y estar con el pueblo. También se han vivido momentos difíciles, como la coyuntura actual, pero estoy seguro de que el FMLN vencerá. Por 40 años, el FMLN y el pueblo salvadoreño han inspirado al resto de América Latina. Aquí en Washington, el FMLN siempre está presente en actos de solidaridad con los pueblos de América Latina. Soy venezolano y me consta el amor y la solidaridad que el FMLN le ha brindado a la revolución bolivariana. Y es con ese mismo cariño que le envío este mensaje. Felicitaciones por sus 40 años. Buenos días, mi nombre es Alexis Stambeles. Soy la directora ejecutiva de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de Salvador. CISPES nació en 1980 a la par del FMLN como un movimiento acá en los Estados Unidos para contrarrestar el imperialismo yanqui y para acompañar al pueblo salvadoreño en su lucha revolucionaria para la liberación y la autodeterminación. En marco de ese aniversario tan especial, les quiero felicitar en nombre de CISPES y también les quiero agradecer. El FMLN ha tenido un impacto muy profundo en las vidas de tantas personas acá en los Estados Unidos que han tenido la oportunidad de aprender de ustedes a través del movimiento solidario. Y hoy en día, el FMLN sigue como ejemplar en su compromiso, en sus valores y también en su visión para construir una nueva sociedad. no solo en El Salvador, pero también para construir un mundo más justo, más humano, más solidario. Cuenten con nosotros para seguir acompañándoles para conquistar este nuevo mundo. Gracias y adelante.